Con el permiso de la Presidencia. Amigas y amigos diputados, vengo a esta tribuna a presentar iniciativa que modifica y adiciona diferentes artículos de la ley orgánica y del reglamento de este Congreso de la Ciudad, como muchos de ustedes lo han hecho. Seré muy breve en esta exposición de motivos que sólo tiene como objetivo ir modificando en lo posible con la finalidad de articular la ley orgánica y el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, pues quienes han tenido el interés en el tema y han propuesto modificaciones o adiciones a estos ordenamientos, seguramente coincidirán en que existe un total desfasamiento entre uno y otro. No es de extrañarse, pues sólo fue el traslado de un documento de una instancia legislativa e incluso de un ámbito mayor a este primer Congreso de la Ciudad. Si hablamos de jerarquía jurídica, no puede haber reglamento sobre la ley, aunque claro, a veces es transgredida y legitimada sólo porque así conviene a algunos. Por esa razón es que seguiremos revisando con expertos del derecho tal y como lo hacemos ahora con el fin de que este Congreso tenga una ley apropiada y un reglamento ajustado a la misma. De esta manera, consideramos, se tendría un marco jurídico fuera de la ambigüedad y de la deficiencia que vendría a beneficiar y dar certeza jurídica de los trabajos que en este Congreso se realizan. En primer término, a los ciudadanos, a los propios legisladores y sin duda también representará la obligación y el cumplimiento, pues por sí misma esta ley será el instrumento para la defensa o para la denuncia de los atropellos o falta de cumplimiento de los sujetos obligados en estos instrumentos legales. En espera de la comisión a la que sea turnada esta iniciativa, actúe con diligencia para que pronto tengamos instrumentos jurídicos que nos permitan la eficacia por el bien de nuestros representados. Solicito de la manera más atenta y lógicamente que en el cuerpo de esta iniciativa encontrarán más información sea insertada de manera íntegra en el diario de los debates la iniciativa que hoy presento. Y les agradezco su atención. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos...